que lo coloca en una, realmente en un momento muy importante con un mensaje muy lindo lleno de afecto, lleno de realmente de valores que por ahí estaban perdidos cuéntenme toda esta historia de la que ustedes partícipe Bueno, esto comenzó con mi señora que lamentablemente le agarró un cáncer de estómago y bueno, a mí me agarra sin trabajo y esto, bueno, para operarla salió un costo tendría supuestamente en ese momento cuando nosotros empezamos con este problema era que le iban a poner una prótesis, que era muy cara y bueno, ahí bueno, con los amigos hablando ellos no querían que hiciera esto que hice, porque era una herramienta de trabajo pero bueno, uno en la desesperación busca solucionar los problemas y bueno, se me dio por sortear la chaca, por recaudar fondos y honestamente me fue re bien porque recaudamos muy bien, me enfrentamos los números gracias a Dios tengo muchos amigos, muchos conocidos, la familia también y bueno, me han ayudado, yo puse como premio al sorteo como pasó una pollada por recaudar placa se nos hace muy difícil a nosotros, porque bueno, sabemos cómo es gramatología exacto y como teníamos que recaudar una cierta cantidad, se nos vio difícil con una pollada había gente que, bueno, que querían hacer un baile, que se prestaban el club Pernanda tachaba el talón, se quería hacer una cena pero como estábamos ya más encima de la fecha y ella se tenía que operar de urgencia entonces era imposible organizar algo de eso entonces con mi familia se nos ocurrió sortear la chaca y bueno, nos largamos y nos fue bien mientras tanto, cuando estábamos vendiendo los números mi señora la había internado ya la operaron, la operación salió, la reunión fue un éxito así que pudieron sacar lo que ella tenía en el estómago bien y gracias a Dios ahora va todo bien bien y bueno, y la chaca da la casualidad que bueno este muchacho Guaso de Leones, Carlos fue el primer que compró el número había pedido el número con 19 y bueno, le vendí el 6-19 que se lo vendió ahí una señora al frente que tiene un negocio, Betty y bueno, da la casualidad que fue el primero que vendió y en la lucha lo tiré por la Lotería Nacional bien el sábado y salió a los 3 el número ese y bueno, me voy yo a Marco Juárez el martes para entregar la chata este hombre me sale con la sorpresa que me la dejaba, que me la donaba